Amén, amén. Familia, realmente es un agrado, un honor estar con ustedes. Para mí es una tremenda bendición poder compartir la palabra en este día y he estado orando mucho, orando mucho, pidiéndole al Espíritu Santo que me guíe, que me dirija y antes de partir le dije ya Espíritu Santo, aquí vamos. Así que aquí vamos, ¿les parece? Así que vamos ahí a acomodarse para poder escuchar esto que yo sé que viene del corazón de Dios para todos y cada uno de nosotros. Dice la palabra en el libro de Romanos, en el capítulo 15, en el versículo 4, está ahí en tu pantalla, dice, Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En la palabra de Dios encontramos todo el consejo. La palabra de Dios fue escrita para ti y para mí. Fue escrita para que nosotros podamos escuchar la voz directa del corazón del Padre hablándonos. Esa palabra es una palabra que vivifica, que levanta, que modifica, que transforma la vida. Y por eso es tan importante y quise poner este versículo antes de partir la prédica, propiamente tal. Y el título de esta palabra es Los Encargos de Dios. Ahí está en tu pantalla. Los Encargos de Dios es el título de esta palabra que Dios me dio para compartir contigo hoy día. Y hay dos cosas bien importantes, porque primero, todos nosotros tenemos un encargo individual. Cada uno de nosotros, tú, yo, todos tenemos un encargo individual, pero que generalmente es la antesala para el encargo en comunidad. Un ejemplo de esto podría ser la educación en modalidad flexible que hicimos para adultos. Porque yo siento que esto fue un encargo primero en mi corazón individual. Fíjense que comencé haciendo clases en la antigua construcción de la viña, cumpliendo el sueño de dos mujeres casadas con hijos y una con un nieto. Muy lindas, cuyo único deseo era terminar sus estudios básicos. Tomamos ese encargo con responsabilidad y mucha alegría. Fue un encargo que el Padre me hizo primero a mí en forma individual. Pero pronto, Dios colocó ese encargo en varios profesores más que son parte de esta familia viña y también de la familia de la fe de esta ciudad. Y nos desafió a hacerlo no tan solo a personas de nuestra casa, sino que nos llevó a extendernos a más. Trabajando en este sistema de educación por cinco buenos y desafiantes años con un equipo de más de 18 profesores y voluntarios. Ahí hay una foto que quise colocar donde está un poquitito, un resumen de algunas personas que hicieron la modalidad flexible. Estos voluntarios y profesores tomaron su encargo y trabajaron haciendo clases, tocando con el amor de Dios a nuestros alumnos y alumnas. Fíjense que Lili, que terminó con nosotros su cuarto medio, escribió lo siguiente. Me emociona mucho, ya que yo fui parte de la nivelación de estudios de adulto. Realmente fue una gran experiencia y conocer a muchos compañeros con diferentes necesidades, sobre todo terminar mi cuarto medio. Muchas gracias, Pastor, por ser tan obediente al encargo de Dios y sin duda un gran desafío para nosotros como comunidad. Esto Lili lo colocó luego de ver un video que mi esposo subió a las redes sociales, confirmando un poco este encargo que Dios nos hizo como comunidad. ¿Te das cuenta que un encargo individual generalmente es la antesala para un encargo colectivo o de comunidad? Y es importante esto, porque todos jugamos en el equipo de Dios. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 19, hay un versículo que está ahí ahora en tu pantalla y dice lo siguiente. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Cada persona de esta sociedad está expectante en su interior, esperando que algo ocurra. ¿Por qué creen ustedes que de las cadenas de WhatsApp que corren tan aceleradamente los grupos de esas cadenas que dicen si lo pasas a 10 personas o a 12 te va a ir bien y se va a cumplir lo que dice acá? Porque la gente está anhelante de algo nuevo y diferente. Por eso esas cadenas se transmiten tan rápido. Pero nosotros sabemos que eso nuevo y diferente tiene un nombre, es Jesucristo. Y viviendo en nuestras vidas como Señor y Salvador. Porque saben, familia querida de la viña y quienes están escuchando, la creación anhela que tú y yo, nosotros que somos el protocolo de Dios, digamos lo que solo nosotros podemos decir y hagamos lo que solo nosotros podemos hacer. Traer, traer el reino, que las obras del reino vengan a este tiempo. Entonces, como un poquitito, este es como el cimiento de esta palabra que quiero dar. Quiero compartir con ustedes un ejemplo acerca de este llamado que es individual, pero que luego también se hace en comunidad o colectivo. Ay, busqué, no saben cuántos personajes de la Biblia pensé en contarle y hablar de su historia y buscar en la Biblia y le decía al Espíritu Santo, ¿cuál decimos? ¿Cuál decimos? Y él me habló de este, de la vida de Josué, porque es muy representativo. Y fíjense que Dios le da un tremendo encargo a Josué. Después que muere Moisés, se recuerda a Moisés, muere y Dios le dice a Josué, Josué, tú vas a seguir el liderazgo de esta empresa, de este tremendo propósito de que el pueblo por fin llegue a la tierra, la tome y pueda habitar en ella, esta tierra prometida. Y lo primero que el Señor le da es una tremenda palabra, es un encargo individual. Y en este encargo individual, el Señor le dice a Josué lo siguiente, ahí está en tu pantalla, Josué 1.9, dice, Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. En otras palabras, el Señor le dice, vamos Josué, arriba el corazón, yo estoy contigo, yo voy a acompañarte en esta tremenda hazaña, yo no te voy a dejar, sé fuerte tú, sé fuerte y valiente. Y es increíble porque el Señor estaba siempre ahí con él, como está ahí contigo y como está ahí conmigo, como está ahí en aquellos que están, ¿verdad?, en nuevos desafíos individuales, en nuevos encargos individuales, en algunas empresas, algunos partiendo sus pymes, otros ya avanzando bastante. Y Dios diciéndote, vamos, sé fuerte y valiente, confía en mí, búscame, yo voy a estar ahí contigo, en este encargo individual. Y Dios le da el primer encargo a Josué. Y el primer encargo fue tomar Jericó, una ciudad que estaba fortificada. Y, ¿saben?, a mí me resulta tan extraño esto, porque cuando yo leo esto de Josué, cuando leo su vida, cuando leo cómo partió, el Señor tiene formas tan diferentes para llevar a cabo lo que nos pide. Es tan extraño. Imagínense que envió a dos espías. Primero, Dios le dice a Josué, manda dos espías. Josué los manda a Jericó. Estos espías entran y la que los protege es una mujer, una prostituta llamada Raaf. O sea, entre toda la gente, al Señor se le ocurre que esta mujer sea quien los aloja en su casa y los esconde a riesgo de que si era descubierta, iba a morir ella y toda su familia. Pero esta mujer escuchó todo lo que Dios había hecho. Escuchó que ellos habían atravesado el Mar Rojo. Escuchó cómo Dios lo había defendido de sus enemigos. Y esta mujer le dice a los espías, incluso le dice, yo también creo en ese Dios. Y yo los puedo esconder. Los esconde y le dice, pero sí, cuando ustedes vengan y nos derroten, derroten a este pueblo, yo quiero que yo y mi familia sea, por favor, protegida, salvada. Y los espías le dicen, sí, nuestra vida está y nuestra palabra está en esto. Y ellos se van, ¿verdad? Le cuentan a Josué la historia y le cuentan lo que pasó. Y sobrenaturalmente esto ocurre. Pero esto es interesante. Por eso mejor vamos a la palabra, ¿les parece? Porque Dios tiene sus métodos para llevarnos a ganar nuestras batallas. Y este fue un método de Dios. Vamos ahí. Esto está en Josué capítulo 6 del versículo 1 al 5. Está en tu pantalla. Dice lo siguiente. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante seis días. Siete sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El séptimo día ustedes marcharán siete veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Qué increíble, ¿verdad? Qué estrategia esta de Dios. Increíble. Realmente Dios tiene sus métodos para llevarnos a ganar nuestras batallas. Los métodos de Él no son los nuestros. Y esto es lo que Él le dice a Josué. Veamos primero el encargo individual. ¿Te parece? El encargo individual que está ahí en tu pantalla dice, Pero el Señor le dijo a Josué, He entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. ¿Qué le dice en este encargo individual? No le dice, he entregado a todo el pueblo, sino le dice, he entregado en tus manos. Familia, Dios tiene para ti y para mí, para cada uno de nosotros, encargos individuales. Estos encargos es tan interesante que tú y yo podamos desarrollarlos. Porque cuando nosotros empezamos a caminar en el encargo de Dios, entonces nuestra vida empieza a ser completa. Cuando tú y yo empezamos a caminar en lo que Dios ha soñado y tiene para nosotros, empezamos a vivir la vida abundante. Si de repente te sientes un poco acongojada, acongojado, si de repente te sientes incómodo, si de repente te sientes aburrido o aburrida, si de repente sientes que no tiene sentido lo que estás haciendo, es probable que no estás cumpliendo el encargo individual que Dios tiene para ti. Quizás sería importante replantearte, porque estamos ya en la tercera semana del mes de enero. Imagínate, el primer mes de este año 2021. Estamos hoy día a 24. Y quizás necesitamos decirle, Señor, estoy cumpliendo mi encargo individual. Estoy haciendo lo que hoy día tú quieres que yo haga. Entonces, en este encargo individual, Dios le dice a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Vamos, Josué, yo estoy contigo. Y eso nos dice hoy día el Señor, yo tengo un encargo para ti. Vamos, toma el encargo que toda, toda la bondad del cielo y todas las cosas están para que tú lo desarrolles. Pero también hay un encargo colectivo, pero para este encargo colectivo tienen que ser como un solo hombre. Vamos a Josué, ahí está en tu pantalla, dice, Josué 6.5. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces, solo entonces, los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. ¿Te das cuenta? Dice, cuando todos escuchen el tono, el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello, a una sola voz, como un solo hombre. Este encargo individual es la antesala para un encargo también de comunidad y colectivo. ¿Y qué hizo Dios? Dios le da a Josué este encargo de las murallas. Dios le dice, yo estoy contigo. Y Dios le da a este pueblo. Dios le dice, cuando se toque, cuando escuchen el toque de guerra, todos griten a más no poder, con todos sus pulmones y con toda su fuerza. Lo importante es que seamos un solo hombre, una sola voz. Y yo creo que realmente para Dios es tan importante esto. El miércoles, Carlitos nos hablaba acerca de tener un solo espíritu. Él nos hablaba de caminar juntos en todos estos desafíos que Dios nos está colocando. Y él decía, tenemos que tener un solo espíritu. Y para tener un solo espíritu es súper importante la oración. Buscar a Dios tú y yo, buscarlo en oración individual. Para que esto sume colectivamente delante del trono de la gracia. Entonces, familia querida, luego de esto, tengo que contarte que las murallas de Jericó fueron derribadas. Que el pueblo tomó la ciudad. Y también tengo que contarte que esta linda mujer, Raab, que era una prostituta, que se desafió a esconder a los espías. Que fue el método que Dios usó para guardarlos y cubrirlos. Para que no fueran apresados ni matados. Esta linda mujer, luego del tiempo, si tú sigues escuchando y leyendo su historia, mejor dicho, si tú sigues leyendo la historia en el libro de Josué, te vas a dar cuenta que luego ella se casó con un príncipe de Israel. Imagínate el plan de Dios. Cómo Dios tiene siempre nuevas oportunidades. Cómo cuando nosotros entregamos nuestra vida a él, él abre espacios para nosotros. Esta mujer primero tomó el encargo individual. ¿Cuál era? Guardar a los espías. Ese era su encargo individual. Pero luego Dios la colocó en este encargo colectivo y de comunidad. Para proteger al pueblo. Ella y su familia fueron cuidados. Y Dios también le abrió espacio. Y se casó con un príncipe. Y lo más interesante, ¿sabías tú que esta mujer también Dios hizo que se escribiera en el libro de Hebreos, el héroe de la fe? Ahí está Raab, esta mujer, y dice lo siguiente. Por la fe, por la fe, la ramera Raab no pereció con los desobedientes por haber recibido... Perdón, lo voy a volver a leer ya. Dice, por la fe, la ramera Raab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Qué interesante. Esto está en Hebreos 11.31. Lo leí en la versión latinoamericana. Dios tiene sus métodos para cumplir sus propósitos. Realmente sus caminos no son los nuestros, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Increíble, ¿verdad? Cómo Dios, siendo tan justo, tan santo, tan todopoderoso, tan lleno de amor, hoy hace esto. Él podría haber usado otra estrategia, otra familia quizás podría haber recibido a los espías. Pero esta fue la estrategia de Dios. Este fue el método de Dios. Ese es el método de Dios contigo y conmigo. Por eso Él puso sus ojos en nosotros. Cuando yo pienso en mí y pienso en mi infancia, pienso en todo lo que vivimos. Imagínate, nací en Valparaíso, me crié en una ciudad llamada Belloto, en una ciudad, en una población pequeñita. Y pienso en todo lo que Dios hizo, cómo Dios fue, puso sus ojos en mí y cómo yo tomé este desafío, de este encargo individual. Y cómo Él ha abierto puertas para mí, para mi familia, para ti, para lo que estamos haciendo. Nunca nos hubiésemos conocido si no fuera por este encargo individual y ahora colectivo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Familia, yo puse lo siguiente. Familia linda, todos tenemos un encargo individual y juntos. Nuestro Padre también nos está dando este encargo colectivo. Debemos más que nunca estar juntos, ser un solo cuerpo y estar unidos. Así como el pueblo de Israel gritó como un solo hombre, los sacerdotes tocaron las trompetas y las murallas cayeron. Un método totalmente ilógico, pero Dios sabía que eso tenía sentido. Los métodos de Dios son métodos que nosotros quizás no estamos de acuerdo, pero son sus métodos. Más vale sumarnos a esos métodos, ¿verdad? Porque hay un encargo de Él. Y también coloqué lo siguiente. Individualmente, ¿cuál es nuestro encargo? Buscar desesperadamente a Dios. Ya estamos casi por terminar este primer mes del año. Vamos, te animo a dejarte refrescar por la palabra. Subvergete en la oración y busca al amado que este año realmente sea diferente. Siempre decimos, este año va a ser diferente. Al menos lo que yo siempre digo el 31 cuando tocan las 12. Digo, Señor, este año va a ser diferente. Pero que realmente este año sea diferente, familia. Marquemos la diferencia en este encargo individual. Busquemos a Dios desesperadamente. Para Él es tan importante que nosotros nos dispongamos a estar ahí en su presencia. Si queremos ver cosas que nunca hemos visto, tenemos que hacer esas cosas que nunca hemos hecho. Y lo primero que tenemos que hacer es buscarle a Él. Este año es el año también del evangelismo intencionado. Es el año de ver a Dios. Es el año de probar esta paternidad del Padre. De sentirla, de percibirla, de ver cómo Él nos abraza. Entonces, familia querida, creo que tenemos que ponernos y disponernos a buscarle. Y el encargo colectivo, puse lo siguiente. Oremos por todo esto que estamos viviendo. Seamos como un solo hombre. Confiemos en lo que Dios está haciendo. Afirmemos nuestras manos y nuestro corazón. Y así como el pueblo fue con Josué a tomar Jericó, tomemos esta ciudad y este país para Dios. Vamos, familia. Dios está con nosotros y nuestros hijos, nuestros nietos y la generación que nos está mirando. Al vernos, ellos también van a saber que podrán ir por más. Nosotros somos su modelo. Nosotros estamos modelando para ellos. Si nosotros nos determinamos a hacerlo, si ponemos nuestro corazón en esto, si tú y yo hacemos este encargo individual y nos unimos a este encargo colectivo, estoy segura, 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 que vamos a ver cosas que nunca habíamos visto antes. Y para ya terminar, ¿saben en quién pensé cuando estaba haciendo esto? Y que vino a mí, vino una palabra. El Espíritu Santo me habló algo. Y la verdad que fue así como dije, sí, Dios, tiene sentido. Tus hijos, que son pequeñitos. ¿Tú que tienes hijos pequeñitos? Yo ya tengo hijos grandes y ahora estoy disfrutando a mis nietos. ¿Quién lo diría? Nosotros que tenemos nietos, tú que tienes hijos, nuestros hijos que son jóvenes, tú mismo que quizás tienes como nuestra edad con Jairo, nosotros modelamos para ellos. Nosotros podemos hacer que ellos se den cuenta que el Dios que está en esta palabra es de verdad. Que todo lo que dice aquí es verdad. Que ese Dios que permitió que Josué con su ejército derribara las murallas de Jericó es de verdad. Él está aquí hoy. Está ahí contigo en tu casa. Está ahí donde estás. Y Él quiere decirte, vamos, yo tengo un encargo individual, pero también colectivo. Tenemos que estar juntos en esto como un solo hombre. Y pensaba en David, en el rey David. Pensaba en el rey Saúl. Cómo estaba atemorizado él cuando escuchaba a Goliat desafiar al Dios nuestro, al Dios de Israel. Y todo su ejército estaba atemorizado. Y cuando Goliat salía, se escondían. Pero cuando David, ese joven pequeñito, va y mire, dice, ¿qué se cree este que viene a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y va y dice, yo lo voy a derrotar con un método que Dios tenía. Una onda, ¿verdad? Con esas cinco piedras lisas. Y mató al gigante en ese encargo individual que Dios tenía para David. Después de eso, David salió del anonimato y Dios lo puso en alto. Pero, ¿saben? Hay algo más interesante todavía. ¿Sabían ustedes que los valientes de David derribaron gigantes? ¿Sabían ustedes que los valientes de David también derribaron a los ejércitos y hicieron cosas increíbles? Los del ejército de Saúl no pudieron. Porque Saúl, para él los gigantes eran tremendos. Para él los gigantes eran gigantes. Realmente. Para Saúl, las circunstancias eran enormes. Este hombre, para él, no podía derrotarlo. Pero David lo logró y sus valientes también. Tú y yo somos la medida de donde nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros jóvenes van a llegar. Familia, vamos adelante. Tomemos este desafío que Dios nos está dando juntos. No te quedes afuera. Que los prejuicios nuestros, que todas aquellas cosas que a veces se levantan en el corazón, tengo que decirlo, no nos invaliden. Ellos después van a tomar los montes que necesitamos tomar. Este monte de gobierno, el monte de las artes y la celebración, el monte de la familia. Hay tantas cosas que tenemos que tomar. Pero ellos no están mirando. Nosotros vamos a ser quienes les estamos abriendo camino. Bueno, cuando estaba preparando esta palabra, el Espíritu Santo me habló tan fuerte y me dijo, ustedes lo van a lograr porque yo quiero que la generación que viene llegue más alto. No me quiero quedar atrás. Quiero avanzar. Y así como los valientes de David derribaron gigantes, así como Josué con el pueblo ganó ciudades y se establecieron en la tierra prometida, nosotros también lo vamos a hacer. La palabra dice, ahí en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, está en tu pantalla. Antes bien, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Tú y yo le amamos. Yo estoy segura que este año le veremos como nunca antes. Vamos a orar. Señor, Dios bueno, Espíritu Santo querido, tú que estás aquí entre nosotros, nosotros queremos tomar este encargo individual que nos haces cada día. Queremos ir por más contigo y también tomamos este encargo colectivo como un solo hombre, con un solo corazón, en un solo espíritu. Aquí estamos, Señor. No son nuestros métodos ni en nuestra forma. Son tus métodos, Señor, y es tu forma. Solo enseñanos, Señor, solo háblanos cada día. Y dinos, Señor, cómo te vas moviendo para seguirte. Coloca en nosotros la mente de Cristo, como dice en Isaías 11.2. Esa mente, ese espíritu de conocimiento, de inteligencia, de poder, de consejo, de temor de Dios, de sabiduría. Espíritu Santo querido, ven sobre nosotros y háblanos acerca de este encargo individual y háblanos también de este encargo colectivo, como comunidad, como iglesia, que cerremos las filas, que nos protejamos, que cada uno, Señor, ahí, espalda con espalda, solo mirando de frente, podamos, Señor, defender y alcanzar lo que tú quieres, Señor. Así como Josué, con los sacerdotes, que dijo, griten fuerte, griten lo más fuerte que puedan al son de la trompeta de guerra. Y todos gritaron, Señor, y tú permitiste que las murallas se cayeran. Ven, Dios, y llévanos a tu forma. Tráenos, Señor, tu corazón. Te bendecimos. Y yo, por mi parte, Señor, tomo el encargo individual y también, Señor, con mucho temor, tomamos este encargo colectivo juntos, Señor, como una familia, como un ejército, Señor, para avanzar en el reino, porque no es tan solo por nosotros, Señor, es por nuestros hijos, por nuestros nietos y por los que van a venir para que ellos vean que hay Dios en Israel. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.